Buenos días a todos y a todos. Hoy presentamos el tercer certamen de robótica Villanagos 2019. Están conmigo en la mesa el director de la Universidad Política de Valencia, Campus del Poi, Ignacio Torregrosa, Subdirección de Emprendimiento, Empleo y Generación Espontánea, Yami Masiab. También está con nosotros Joaco Pituol, responsable de la educação universitária, la educação do Instituto de Hermanos Amoros, Pim de Sánchez, e a professora responsável de que todos os alunos também tenham tanto êxito em Carnamora e em Animia. É um certamen que desperta a curiosidade por a robótica do alunado, um certamen que já estamos na terceira edição, em que tem que agradecer tanto ao Campus del Poi como ao Instituto que siga cosechando tanto êxito e que se siga realizando como estes dois anos anteriores. Em que cada vez hai maior participación e tamén hai maior satisfacción ao longo de do alunado. Queremos dizer que é um certamen que já está consolidado e também que pretende incentivar ao alunado preuniversitario nas posibilidades que oferecer os avanços tecnológicos no mundo da robótica. Quisiera invitar a todo o alunado, tanto de Villena como de Comarca, a que se inscriba neste certamen que cada dia vai tendo mais êxito. Vou dar o passo ao diretor, a Juan Ignacio Torregrusa. Muchas gracias, Panchi. PrimeiroED agradecer muito ao Ayuntamento as facilidades que nos ponen para poder trabalhar aqui do Campus del Poi de la Universitat Politécnica de Valencia e as facilidades que nos ponen para poder conversar aqui em Villena e estamos encantados ademais de que sea com o Instituto Hermano olurgueiro e com a una magnífica relación que viene de mucho tiempo y que se ha ido plasmando al final no es solo en que el instituto participe en las actividades que hacemos en el campus, sino que nos han convencido de sacar el campus de paseo, que es una de nuestras grandes vocaciones y traerlo a Villa y a su entorno y acercar la tecnología y ingeniería a todos los habitantes, en el fondo, a los chavales pero también a sus familias, en el fondo que disfruten de aprender y ingeniería tecnología jugando que es la mejor manera de interaccionar con ella de verla como una oportunidad y además, como decías tú, la importancia de que invita a todo el mundo no solo a la gente de Villena, sino a todos los que se puedan acercar a participar porque van a divertirse mucho los chicos y las chicas van a aprender y van a pasarlo muy bien y se van a quedar todo el mundo muy tan satisfechos así que mi función es lo de animar a la gente que participe la del compromiso en seguir trabajando en esta línea de sacar el campus al territorio nuestro territorio también es Villena donde nos sentimos además muy cómodos con el trabajo que realizamos aquí con algo que además como he insistido anteriormente es complejo de hacer porque lleva mucho trabajo pero tremendamente satisfactorio para los que lo organizan y para los que lo disfrutan y sin más bueno tenemos que pasar la palabra creo que viernes sería la indicada ahora muchas gracias pues yo creo que hoy tenemos que insistir en la idea de que como ha dicho con Chile es un certamen que se consolida en esta tercera ocasión pues para ajustarlo a las necesidades del funcionamiento de los centros lo vamos a celebrar el 11 de abril se ha adelantado con respecto a años anteriores para encajarlo porque el terreno trimestre viene como bien de curso pero va a seguir siendo seguro una jornada única porque es festiva como comentábamos los alumnos se entretienen se divierten y además aprenden porque si partimos de una idea muy generalizada ya de que estamos educando a jóvenes para profesiones que todavía no existen pues yo creo que este tipo de actividades acercan al mundo de las nuevas tecnologías a unos escolares que vienen por cientos es de de señalar hoy vienen cientos de escolares de primaria y de secundaria tanto a asistir a las instalaciones que hay en el en el gimnasio donde se desarrolla la competición como en las pistas donde hay una especie de hemiferia con carpas y y diversas aplicaciones tecnológicas como bien se utiliza la biblioteca para dar alguna charla el salón teatro o sea que tenemos un centro completamente además de nuestro alumno por supuesto completamente lleno con otros escolares de Villena y de la zona y todo esto pues se lo tenemos que agradecer pues lleva trabajo por supuesto pero sería imposible sin la colaboración de la UCV en su sede de Alcoi por supuesto del Ayuntamiento de Villena y por supuesto también a nuestros compañeros la dieta que son las cabezas visibles de este estupendo montaje que se realiza ya cada año la sesión bueno buenos días a todos gracias a todos de nuevo efectivamente como ha dicho Virgo esto no sería posible sin la colaboración de la UPV en su campus de Alcoi que nos lo pone siempre pero fácil 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 y el Ayuntamiento de Villena y también como no del exito hermanos amorosos aunque Vlad y yo estemos ahí es cierto que hay un equipo importante detrás apoyándonos y animándonos a seguir haciendo bueno yo voy a explicar un poquito voy a detener un poquito más en una de las partes del certamen supongo que yaume se centrará más en la competición bueno pues como todos los años vamos a hacer una parte que si el tiempo no le pide lo haremos en las pistas del Instituto Hermanos Amorós en el que se van a hacer se van a seguir haciendo pues talleres para todos los niños de todas las edades queremos que se involucren muchos más departamentos este año del Instituto y que todo el Instituto sea una fiesta robótica todos darle el aspecto robótico a todo desde la música a la plástica que todo se disfrace de robot ese día invitamos a toda la comarca a toda Villena a alumnado de todo tipo a que participen porque de verdad que es un día estupendo nos pasamos todos genial y además seguro que hay sorpresas también insisto en que una de las modalidades aunque yaume voy a hablar de las modalidades de la competición seguimos teniendo como modalidad la de proyectos tecnológicos para niños o personas con diversidad funcional me parece que es una de las modalidades más interesantes queremos fomentar la ciencia en los niños pequeños las vocaciones científicas en los niños en las niñas y la importancia del cliente social de la tecnología y la ingeniería entonces creo que es una oportunidad buena única no por supuesto pero buena para que los niños se sensibilicen con los problemas del entorno y vean que gracias a la ingeniería podemos hacer que el mundo esté mejor y luchar por la sociedad de bienestar que al fin y al cabo es lo que todos queremos y bueno insisto que vengáis todos cuanto más mejor que lo vamos a patar genial muchas gracias bueno pues por mi parte igualmente agradecer la posibilidad de hacer este concurso aquí con tan buena colaboración en primer lugar pues comentaros un poco lo que decíamos los anteriores intervinientes en temas de cifras es decir cómo ha evolucionado esta ya es la tercera edición la que vamos a celebrar la primera edición tuvimos un total de 46 equipos para que os hagáis una idea un poco de lo que ha ido pasando la segunda edición tuvimos 79 equipos y bueno pues esperamos tener muchos más en cuanto a centros pues han participado cuatro centros la primera edición seis centros la segunda y están viniendo centros de diversas localidades desde Manises Elche Denia de Alcoy también con lo cual digamos además de los fuertes digamos de aquí de Villena tenemos una representación de todo el territorio bueno y básicamente en cuanto a los detalles de lo que es el concurso pues tenemos un planteamiento en unas categorías semejantes de lo que son los años anteriores la principal un poco sería la más antigua la categoría de Sigue Líneas que es que los alumnos en equipos de cuatro también la idea es fomentar la participación de las chicas entonces digamos un requisito es que los equipos sean mixtos a no ser que digamos por causa mayor no lo pueda ser pero eso serían equipos mixtos y las pruebas tenemos las pruebas de Sigue Líneas que sería que los equipos prepararan un robot para seguir la línea y desarrollarlo en el mínimo tiempo posible luego tenemos una categoría que es muy atractiva para los chavales que es el tema de lucha que el año pasado ya tuvimos 46 equipos en tema de lucha que bueno preparan los robots y los programan para sacarse de una pista que es la pista en la que se disputa la competición y luego la última categoría es la categoría de laberinto que también ha sufrido un incremento de equipos interesante y que bueno tienen que buscar de salir de un laberinto y llegar hasta un punto congreso digamos en el menor tiempo posible en todas ellas pues bueno va mejorando el nivel año tras año bueno nada más es eso recalcaros un poco que el tema del día de concurso es el día 11 y que las inscripciones están abiertas desde ya y hasta el día 19 de marzo que el tema que el tema no 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 ¡Suscríbete al canal!